El Pleno del Congreso Capitalino aprobó en la sesión de este jueves que los concesionarios y permisionarios de los parquímetros Instalen cámaras de videovigilancia, conectadas al centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México C5 en los dispositivos de pago El dictamen propuesto por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, a través de La Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, abarca también un seguro de daños para los vehículos cuyos conductores Hayan pagado el derecho de estacionarse en la vía pública, lo que les brinda más certidumbre sobre la protección de Su patrimonio CDMX por desaseo Investigarán concesiones a verificentros La reforma indica que las cámaras deberán estar vinculadas al C5 Además de que el cobro de estacionamiento en vía pública estará a cargo de la Secretaría de Movilidad, en coordinación Con la Secretaría de Administración y Finanzas, así como de los concesionarios o permisionarios Refiere que el Gobierno de la Ciudad de México contará hasta con 60 días naturales para adecuar el reglamento, los lineamientos y demás disposiciones de carácter Administrativo en materia de sistemas de control, supervisión y cobro de estacionamiento de vehículos en la vía pública Además, se menciona que la Administración Pública de la Ciudad de México y los terceros autorizados para operar los parquímetros Los parquímetros tendrán 120 días naturales para hacer las adecuaciones después que se haya publicado la nueva disposición